Juninho, gracias por recibirnos en tu casa para Tigres Oficial, junto con tu familia. Queremos platicar un poquito contigo, un poquito de tu historia de Tigres. ¿Qué diferencia hay entre el Juninho del 2010, cuando llegó a Tigres, al actual Juninho? ¿Qué diferencia? Hombre, más experimentado un poquito en todos los aspectos. Son ocho años y medio que pasaron, muchas cosas cambian en la vida. La diferencia es que hoy tengo la familia mayor. Cuando llegué aquí éramos cuatro, ahora somos seis. Pero bien, todo muy bien, todo con experiencias importantes vividas en este tiempo. Mucho más experiencias buenas que malas, pero en las malas aprendimos muchas cosas también. Y bueno, sobre todo, muy agradecido con todo, por todo ese tiempo que estamos aquí en México. Jugaste en Coritiba, Botafogo, Sao Paulo, Subón de Corea y en Tigres. ¿Con qué camiseta te identificaste más? Ah, con la de Tigres, por supuesto. Fueron casi nueve años, casi prácticamente la mitad de mi carrera jugando aquí en México, en Tigres, con un equipo solamente. Y hoy por hoy, toda la familia es Tigres. Seguramente tengo un cariño muy grande por todos los equipos donde pasé. Pero hoy por hoy, yo y toda mi familia somos muchísimo identificados con la camisa de Tigres. ¿Se puede decir que te vayas a donde te vayas? ¿Tigres te seguirá? Sí, está en nuestro corazón. Tenemos un cariño, un respeto muy grande por la gente, por la institución, por mis amigos que tenemos ahí. Entonces, somos Tigres de por vida ahorita. Entiendo que tus inicios como jugador fueron difíciles en lo deportivo, pero más en lo económico. Platícanos un poco de esto. Bueno, un poquito como casi con todos los compañeros, así pasa. La mayoría venimos de familias pobres, no todos, pero la gran mayoría en el fútbol. Conmigo no ha sido diferente y bueno, un inicio un poquito difícil porque por ahí empecé a jugar un poco más tarde el fútbol. Ya prácticamente con 18 años, cuando entré en Curitiba con mi esposa embarazada de Patrick, que hoy ya es un hombre formado y el inicio complicado, la verdad, pero gracias a Dios fueron casi 17, 18 años de carrera. Siempre jugando en equipos importantes. Uno viene creciendo a cada año desde 2001, 2002 y bendecido por Dios, con salud, tratando de ser capacitado por Dios. A cada equipo que jugué, tengo un respeto, un cariño muy grande, principalmente por Tigres, ¿no? Porque es donde pasé más tiempo. Pero si uno llega a estas instancias, ya se valora todo lo que ha pasado. No solamente dentro de la cancha, fuera de ella. Valora mucho más a la familia. Ya se los agradecí. Cuando llegué a casa domingo, después del partido de Pumas, esta derrota que nos quedamos eliminados, yo ya tenía esa decisión tomada en mi cabeza. Cuando termine el partido, supe que era el último partido de mi carrera. Fue muy difícil, pero llegué a mi casa y lo primero que hice fue llamar a mi esposa y los dos hijos grandes, principalmente agradecerles por todo este tiempo que han estado conmigo. Porque uno valora realmente todo lo que ha pasado, que pasamos juntos sobre todo, ¿no? En estos casi 20 años que estamos juntos y ellos han estado conmigo, han sido mi columna. Todo lo que he logrado en el fútbol, en términos de respeto, de cariño de todos los equipos donde he pasado, si no fuera por ellos, no habría conseguido. Entonces, se los agradezco muchísimo, como ya lo hice. Y soy muy agradecido, primeramente con Dios, sobre todo, por todo lo que nos ha dado. Al cicatazo final de ese partido, ¿qué pasó por la mente de Pumas? Fue difícil allí porque no esperaba. No estaba esperando que fuera así. O sea, no esperaba, no pasaba por mi cabeza que iba a ser el último. Ya tenía la decisión tomada. Yo ya había platicado con Tuca y con Miguel desde hace, desde el partido de Chivas, antes de iniciar la liguilla, ¿no? Ya les había anunciado mi decisión porque quería darles al club y al Tuca y al Miguel un tiempo para que, hasta que iniciara la liguilla, hasta el inicio de este otro torneo, tengan un tiempo todavía para preparar el equipo conforme si va a venir otro. Lo que planeé en el equipo ya sin mi presencia como jugador, ¿no? Por eso les anuncié. Pero fue una decisión muy pensada en estos últimos meses. He platicado mucho con mi esposa, con los niños y he orado mucho, pidiendo a Dios una dirección. Y la verdad fue difícil porque de verdad quería que fuera con un campeonato, ¿no? Esperaba eso. Pero bueno, no sé yo y cuando pite el árbitro todavía no me entraba en la cabeza, ¿no? Entonces voy al vestidor y voy ahí en la ducha, bañándome, ahí es donde empiezo a pensar y realmente es donde viene un poquito el bajón, ¿no? De pensar, hombre, ese fue mi último partido como futbolista, ¿no? Pero... Es difícil, complicado. Entonces estoy en el vestidor y no quería ese momento aún de... ¿Por qué quiero? Todavía voy a despedirme de mis compañeros ahora en la representación de uno a uno. Y bueno, ellos ya saben de mi decisión, pero todavía no... No me he despedido oficialmente de ellos todavía, ¿no? Personalmente como quiero hacer y de todos los que trabajan ahí. Y lo voy a hacer el lunes. Entonces, no quería que este momento fuera ahí porque ya traímos la frustración de haber quedado eliminado, ¿no? Pero ahí en el momento con Hugo Ayala, cuando viene Hugo y me pregunta, ¿y ahora qué sigue? Me dice, y le digo, no, pues ahora para mí, Hugo aquí me quedo y me abraza y empiezo a llorar. Creo que tú estabas ahí y viste ahí lo que pasó entre nosotros dos, ¿no? Porque los dos hemos sido compañeros ahí de... Sobre todo de Zaga y de Defensa de Tigres durante todo ese tiempo. Ahí es donde vino el sentimiento pesado de tristeza, pero bueno, ya... No quería que fuera de esa forma, pero así es, o sea, así tuvo que ser. Y, infelizmente, no pudimos... No pude yo dar esa alegría a la gente de... De haber terminado con un campeonato, pero hice lo mejor que pude junto a mis compañeros y me voy tranquilo. Hace, como tú dices, casi 20 años, la vida de ese muchacho que incluso hacía labores de albañil dio la vuelta a 180 grados al iniciar como futbolista. ¿Ahora da otra vez esa vuelta de 180 grados? Yo soy muy agradecido con Dios, por todo lo que nos ha dado. Hoy se cierra un ciclo importante en nuestra vida. Hoy termina un ciclo mío de casi 20 años como futbolista profesional. Una rutina muy grande, una responsabilidad muy grande durante casi 20 años. Y hoy se encierra eso e inicia otra etapa. O sea, yo tengo mucha fe en Dios que lo mejor aún está por venir en nuestras vidas. Dios tiene preparado cosas grandes para todos nosotros. Y bueno, en ese momento iba a llegar un día. Un día tenía que llegar. Infelizmente, la carrera de un futbolista no es una carrera larga, es una carrera corta. No son tantos años, pero... Pero bueno, inicio una nueva etapa en mi vida y estoy listo, listo para lo que venga. Y con la gracia de Dios, todo va a salir bien. Dices estar listo, Junior, pero ¿cómo un futbolista profesional se prepara para el retiro? La verdad, no hay forma, no hay una forma especial que digas, yo me voy a preparar para retirarme. En ese momento es muy difícil, ¿no? O sea, te cambia todo. Yo no te puedo decir que estoy preparado para el retiro. Simplemente fue una decisión muy pensada. Conmigo, con mi esposa, con mis hijos. Y bueno, es complicado, o sea, yo no te puedo decir, no, yo me preparé para ese retiro y estoy listo para retirarme. No, simplemente es una decisión que yo siempre he querido tomar, que yo retirarme del futbol. No que, como decimos ahí, que el futbol me retire. No, prefiero yo retirarme mientras me siento bien jugando. Yo siempre he querido tomar esa decisión de yo decir hasta cuándo fue mi carrera. Y bueno, la hice en paz, tranquilo. Y bueno, ahora decirte que hay una forma de prepararse para eso, no sé. O sea, no sé lo que va a pasar de aquí dos, tres meses. A lo mejor es cuando más vas a sentir falta de todo eso, ¿no? Lo que es, a lo mejor el primer mes uno toma como las vacaciones y después ya empiezas a sentir falta de lo que es despertar temprano, ir a entrenar, cuidar el físico y cuidar la alimentación y todo eso, ¿no? Pero bueno, estoy sobre todo tranquilo, ¿vale? Y bueno, he pedido a Dios muchísima paz, mucha tranquilidad para que nos guíe. Y estoy seguro que lo mejor está para venir a uno. ¿Qué sigue? Sigue ahora, lo primero que le dije a Hugo, pues de mi parte, que hasta aquí me quedo, le dije a Hugo en este momento, ¿no? Dije, no, Guete, me dije, viejito, ¿y ahora qué? Y le digo, no, Guete, pues para mí, ahora aquí me quedo, como ya te había platicado. Y bueno, ahora, como te dije, el lunes voy ahí, dar un abrazo a todos, agradecer personalmente a todos. Y platicar con Miguel también a ver qué sigue. Ellos ya me han dicho que tienen deseo que yo siga la institución. De mi parte también no me veo fuera de esta institución, me veo trabajando en Tigres todavía. Pero ya veremos lo que nos van a proponer, lo que ellos tienen planeado, ¿no? Lo que vamos a platicar y luego tomar una decisión más tranquila. ¿Qué te hizo venir a Tigres hace casi nueve años? Estabas en Corea. Estaba en Corea, sí. Estaba en Corea. Como ya he platicado algunas veces, estuve a punto de venir a Cruz Azul antes de irme a Corea en 2010. Y entre, creo que algo que cambiaba de directoría o algo, no llegó la propuesta, iba a tardar una semana más. Y tenía una otra propuesta de Rusia también. Y me llega la propuesta de Corea, que ahí andaba el entrenador y me había visto jugar. Y toda la propuesta que realmente la tenía ahí en el papel y el entrenador estaba ahí. Y eso me dio confianza, ¿no? Y nos vamos a Corea, nos va muy bien, gracias a Dios. Estaba muy bien, ya adaptado todos los niños, pero estaba a préstamo. De un año a préstamo allá. Todavía era jugador de Botafogo. Y donde viene otra vez, en la mitad del año, la propuesta de Tigres. Ahí sí, Tigres, el representante me habló y que había una propuesta de Tigres. Y otra vez, vamos a pensar, analizar, ¿no? Y uno se pone a analizar todo lo que es. Estaba más por el idioma. Ahí platiqué con mi esposa. El español es mucho más parecido que el portugués. Estábamos más cerca de Brasil, un poco. Y tomamos la decisión de venir a Tigres y, gracias a Dios, fue una decisión acertada. De todos los partidos que jugaste en Primera División, Junior, ¿hay alguno que desearas volver a jugar? No, pues si me dices así, uno quiere volver a jugar los que uno pierde, ¿no? O sea, volver a hacer algo distinto para ver si cambia la cosa, ¿no? Pero creo que se aprende, principalmente los juegos importantes. Ganando o perdiendo se aprende mucho, ¿no? Y he jugado durante mi carrera muchísimos juegos importantísimos. Pero no, la verdad, no tengo así este de, quisiera volver a jugar un partido. A lo mejor el sentimiento de después de un partido, una victoria muy importante. Ese sentimiento sí es muy padre. Después que uno ve, pita el hábito y dice, cumplimos el objetivo. Así, logramos el objetivo que teníamos trazado al inicio. Y esos son los momentos de nuestra vida, como profesional, que quedan marcados. En seis días se cumplió un año de haber sido campeón contra Monterrey en aquel Clásico. ¿Es una de tus principales alegrías esa noche o es la principal alegría, hablando de tu profesión? Esa es una opinión personal mía. Yo pienso que el campeonato más, hablando a nivel de institución, más importante para la institución, desde que yo llegué aquí, yo creo, fue el de 2011. Porque venía, el equipo venía de una margen de 29 años sin quedar campeón. La gente sofrida, muy dolida, pero siempre ahí, siempre siguiendo. Entonces, cuando logramos ese campeonato, quita un peso de la espalda de todo el mundo, ¿no? Que trabaja en Tigres, la gente. Y de ahí Tigres empieza a caminar cada año a año, pues los años va creciendo, ¿no? Ya a nivel personal, para la gente, estoy seguro que el campeonato más importante fue este, este contra el que ganamos contra Monterrey, contra Rayados. Que ese sí es un sentimiento increíble porque fue un partido de una responsabilidad muy grande. Esos son los partidos que por sí solo un clásico te deja marcado para bien o para mal, de por vida, ¿no? Imagínate una final, la única final en la historia que hubo. Aparte en la cancha de Rayados aún, o sea, cómo se dio todo, ¿no? Los dos partidos salimos perdiendo y logramos dar la vuelta, principalmente en el estadio de Rayados. La verdad, a nivel personal, para mí, este y para la gente estoy seguro que ha sido el campeonato más importante. De todo lo que se puede ganar en un club como Tigres Junior, ¿qué es lo que más ganó de un niño en este tiempo? Lo que más salgo agradecido, primeramente, pues con los amigos que hice ahí, después con el cariño y respeto de la gente, que un día se recuerden de mí, todos los que trabajan ahí en el club, desde el presidente, o sea, quien nos ayuda ahí con las limpiezas del estadio, los jardineros y todo, que recuerden de mí como una persona que que vino aquí a Tigres y respetó a todos, que hizo su trabajo de la mejor manera que pudo, que trató de aportar de alguna forma para el crecimiento del club y que trató a todos de manera, con mucho respeto, ¿no? Y sobre todo, pues llevo conmigo el cariño de la gente, el cariño de la prensa, de mis compañeros, las amistades que hice en el club son muchas y es esto lo más importante que llevo, ¿no? Y después los títulos, eso ya queda para la historia. Hablas de amistades, ¿quién fue el jugador con el que más te identificaste en tu carrera? No, pues, en lo personal que en Tigres hay bastante, hay bastante, principalmente los que están conmigo desde que llegué, ¿no? O sea, está el Duen, está el Guayala, el Jiménez, el mismo Pecho. O sea, con todos tengo una relación espectacular, pero esos que están más tiempo ahí conmigo son los jugadores que realmente, o sea, hemos crecido juntos, ¿no? Futbolísticamente, hemos crecido junto con la institución y, bueno, gracias a Dios. Afortunadamente ahí tengo una relación con todos espectacular, nunca tuve ningún problema con nadie y, al contrario, me llevo muy bien con todos. Pero eso es principalmente lo que estuvieron con nosotros ahí desde el inicio, son los que tenemos más vínculo, ¿no? De hecho, Duen ya soy el padrino de sus hijos y, bueno, ahí tengo una larga amistad con todos. ¿Se puede hablar de una época de oro, de esa línea defensiva que, como tú dices, que están contigo desde el principio y que por muchos torneos fueron la mejor defensa? Ah, sí, eso sí, los números no mienten, ¿no? Eso sí podemos decir que fue una época muy bonita y ocho años ahí, siempre estando mínimo entre las tres mejores defensivas de todos los torneos, ¿no? Si vas a ver, entonces creo que nunca quedamos de ahí para abajo. Y, la verdad, sí, se logró conformar una línea defensiva, ¿no? No solamente los cuatro, pero ahí siempre teníamos gente de reposición buena también. Pero eso sí, eso sí, una línea defensiva muy padre, la verdad, porque hemos logrado un nivel de estabilidad muy grande durante varios años. Eso es muy difícil. Proografías, ¿no?, de que las defensivas son las que ganan los títulos. Sí, así es. Yo estoy convencido de eso, ¿no? Cuando se tiene una solidez defensiva, te da tranquilidad el equipo para que pueda atacar con más tranquilidad, ¿no? Entonces, por supuesto que las defensivas son las que realmente ganan campeonatos. Eres considerado el defensa más goleador de Tigres. ¿Qué es para un niño la sensación de anotar un gol? Ah, pues yo creo que para cualquier jugador es el máximo de fútbol, anotar un gol. Y para un defensa más todavía, ¿no? Afortunadamente, en mi carrera he hecho bastantes goles para un defensa. Tengo más de 80 goles en mi carrera. No he contado bien, pero esa es una cifra que estoy seguro que la rebasé. Y bueno, es una sensación muy padre. Meter un gol es muy bonito, o más para un defensa que no está tan acostumbrado. Hace un momento, Junior, hablabas de que tu idea es seguir ligado a la institución. ¿Te ves en algún momento, en algún tiempo desde la banca dirigiendo este equipo? Pues he pensado, he pensado allí. Pero antes de eso tengo que prepararme bien, ¿no? Estamos ahí haciendo el curso de entrenador. Vamos a la mitad. Y bueno, hay que prepararse. Es un puesto de mucha responsabilidad, ¿no? ¿Quién sabe? En el futuro puede ser. Vamos a ver lo que Dios nos tiene preparado. Pero si un día me toca, pues tengo que estar realmente preparado para eso, ¿no? ¿Qué te jaló más? ¿El Club Tigres o la ciudad donde vives? Todo allí, todo fue perfecto, la verdad. La ciudad, el cariño de la gente desde el primer día, ¿no? Y el club también, espectacular el club. O sea, el trato, un trato muy humano, ¿sabes? Desde con el presidente, hasta con las señoras que nos ayudan con las limpiezas ahí, espectacular. De la mejor manera. O sea, nos dejó todo perfecto para que... Tanto que vamos a estar aquí, si Dios nos permite, vamos a vivir aquí, seguir viviendo aquí en México. Te puedo decir que solo regresas a Brasil de vacaciones. Así es, si Dios quiere. Solo para ver nuestra familia. Muchas gracias, Junior. De nada. Gracias a tu familia por estar aquí, sobre todo por el apoyo que te han dado. Gracias. De nada.